la luna y las estrellas tu misericordia Señor misericordia es más grande que los cielos misericordia es más grande que la tierra misericordia es más grande que el sol la luna y las estrellas tu misericordia Señor misericordia es más grande que los cielos misericordia es más grande que la tierra Misericordia más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia Señor Misericordia se refleja en mí Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí Tu misericordia se refleja en mí Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí Tu misericordia es más grande que el cielo Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia Señor Tu misericordia es más grande que el cielo Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Misericordia se refleja en mí. Misericordia me enseña a vivir. Misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Misericordia se refleja en mí. Misericordia me enseña a vivir. Misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Misericordia es más grande que los cielos. Misericordia es más grande que la tierra. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Misericordia es más grande que los cielos. Misericordia es más grande que la tierra. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Poderoso Jesús, te alabamos Señor y te glorificamos, precioso Dios Tú eres bueno, precioso Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Dios es bueno, ¿cuántos saben que es mejor un momento en su presencia? La Biblia dice que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos ¿Cuántos creen que eso es así? Yo no sé cuál es la situación por la cual usted está pasando en esta hora Pero yo sé que mi Dios tiene poder Para poder ayudarle, para poder bendecirle Para poder sacarnos de la situación en la que podamos estar pasando Solamente hay que orar y decirle Oh bendito Dios en esta hora Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un momento en tu presencia Todo daría Y no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Oh bendito Dios en esta hora Oh poderoso mi Dios Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Todo daría Todo daría Y no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Yo tengo hambre de ti y de tu presencia De tu fragancia y de tu poder Y hambre que duele y que debilita Que desespera por ti Yo tengo hambre de ti y de tu presencia De tu fragancia y de tu poder Y hambre que duele y que debilita Que desespera por ti Oh sí Señor, por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Oh sí Señor, por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría y no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Yo tengo hambre de ti y de tu presencia De tu fragancia y de tu poder Y hambre que duele y que debilita Que desespera por ti Yo tengo hambre de ti y de tu presencia De tu fragancia y de tu poder De tu fragancia y de tu poder Y hambre que duele y que debilita Oh sí Señor, que desespera por ti y de tu presencia Tenemos hambre de ti y de tu presencia Oh de tu fragancia Oh de tu fragancia Señor, de tu poder Hambre que duele, hambre que debilita Mi Dios amado Hambre que desespera Hambre en necesidad de ti Señor Así como el salmista decimos en esta hora Oh como el siervo brama Señor Por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma El alma mía mi Dios Oh poderoso mi Jesús Hambre de ti Señor Tenemos hambre de tu presencia Oh bendice mi Dios en esta hora Señor Cada una de nuestras vidas Bendito Jesús Dele un aplauso al Señor Porque el es bueno y para siempre Es su misericordia bendita Yo quiero que en esta hora Usted vaya al libro de los salmos Capítulo 119 Versículo 126 Cuando usted lo tenga Me lo manifiesta con un fuerte Un poderoso amén Gloria al Señor Queremos en esta hora verdad Predicar la palabra del Señor Bendito Jesús Ya que sabemos que Dios Nos ha permitido poder llegar A este lugar con un propósito Cuantos saben que Dios tiene propósito Dios tiene propósito Gloria al Señor Y yo quiero verdad Que usted me acompañe A este versículo 125 Gloria al Señor Y 126 Vamos a estar considerando Esos dos versículos Del capítulo 119 Del libro de los salmos Vamos a tener un pensamiento hermano Un poquito corto Ya que queremos hablar Algunas cositas Antes de partir Para nuestros hogares Gloria al Señor Vamos a leer la palabra Del Señor A la gloria del Padre A la gloria del Hijo Y a la gloria De su Santo Espíritu Y la iglesia del Señor Dice Amén Tu siervo soy yo Dame entendimiento Para conocer tus testimonios Tiempo es de actuar Oh Jehová Porque han invalidado Tu ley Oramos amante Dios Padre Santo Padre bueno Digno de gloria Digno de honra Digno de alabanza Señor Venimos delante de tu presencia Dándote gracias Por cada día bendito Jesús En esta hora Queremos predicar Bajo el tema Es tiempo de actuar Gloria al Señor Tiempo de actuar Sabe mi amado hermano Yo meditaba un poco Este es uno de los salmos Pero el salmo más largo De la Biblia Y a veces el que menos La gente lee Gloria al Señor Pero este este salmo hermano Se caracteriza porque Es un salmo que trae Gloria al Señor verdad Honra lo que es la palabra Del Señor En el usted puede encontrar Bendito Jesús verdad Cuán importante es la palabra De Dios En la vida del cristiano En la vida del creyente Y una de las cosas Que me gusta mucho aquí Es que el salmista le dice Señor yo soy tu siervo Pero yo necesito entendimiento Yo soy cristiano El hermano Gloria al Señor Señor Miguel decía verdad Que nosotros a veces La gente nos mira Y nos critica Porque tristemente No damos el testimonio Que deberíamos de estar dando Como hijos de Dios Y es que usted Tiene que entender Que desde el momento Que usted llega A los pies de Cristo La Biblia dice Que somos nueva criatura Que las cosas viejas Que las cosas viejas pasaron Que todas son hechas nuevas Aunque verdad Mientras estemos en esta tierra Siempre vamos a estar En mi amado hermano Peleando una batalla A muerte Con esta carne Gloria al Señor El Señor sabe Que nuestro peor enemigo No es ni el diablo No es ni el mundo No es Satanás Mi amado hermano El peor enemigo nuestro Somos nosotros mismos Nuestra propia concupiscencia Dios mismo decía Que cuando alguien es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Sino que su propia concupiscencia Esa pasión Ese deseo carnal Que a veces hay Todavía en nuestro corazón Nos arrastra Mi amado hermano Y nos lleva a caer Nos lleva a actuar De una manera Que como hijos de Dios No deberíamos de estar actuando Y es por eso Menester Es por eso necesario Que cada día nosotros Como decía Pablo Golpiemos este cuerpo Pongámoslo A la obediencia De Cristo Sometámoslo A la voluntad De Dios Yo sé que no es fácil Mi amado hermano Pero es por eso necesario Que cada día Nosotros vengamos Ante la presencia De nuestro Dios Vengamos ante Él Oremos a Él Busquemos su presencia Porque es tiempo De actuar Ya no es tiempo De estar diciendo Como mucha gente dice Ay es que yo voy a cambiar Es que todavía Todavía El Señor No ha completado La obra Mire mi amado hermano Es que Dios Lleva tiempo Queriendo completar La obra Pero nosotros Somos los que Cuando estamos En medio De la rueda Del alfarero Venimos Mi amado hermano Sabe una de las cosas Mi amado hermano Dice la palabra Del Señor Que nosotros somos Como el barro Bendito Jesús En las manos Del alfarero Y sabe que una de las cosas Que muchas veces Hace que la vasija Se dañe Mientras el alfarero Está haciendo la vasija Son esas cosas Esa basura Esa Bendito Jesús Esas cositas Esas piedras Que se van encontrando En el barro Cuando el alfarero Comienza a hacer la vasija Y se topa Con una de estas piedrecillas La vasija Se echa a perder Y entonces El alfarero Tiene que comenzar Nuevamente A hacer otra vasija Mejor Gloria al Señor Y somos nosotros De igual manera En las manos De Dios Eso es lo bueno Mi amado hermano Sabe El alfarero No tira el barro A la basura El alfarero Viene y comienza A hacer otra vasija Con el mismo barro Que lindo es Dios Mi amado hermano Que pudiendo habernos Gloria al Señor Desechado Pudiendo habernos Echado a un lado Porque somos pecadores Porque somos malos Porque constantemente Estamos buscando Más las cosas del mundo Que las cosas de Dios Hoy mismo Usted y yo Pecamos ante Dios Hoy mismo Usted y yo Le fallamos a Dios Hoy mismo Mi amado hermano Gloria al sea El nombre del Señor Tenemos Muchos de nosotros Llegamos cargados Y oprimidos A este lugar Quizás sin ganas De adorar Quizás sin fuerza Para levantar la mano Y decir Gloria a Dios Aleluya Hay hermanos Que el día de hoy Se les dificultó Poder llegar A la iglesia Porque el enemigo Puso tropiezo O porque algo pasó Mi amado hermano En el camino Gloria al Señor Pero sabe una cosa Mi amado hermano Gloria a Dios Por aquellos que dijimos Presentes Gloria a Dios Que aquellos en medio De las dificultades Que podamos estar pasando Porque esto no es fácil Mire el testimonio Que daba nuestro hermano Miguel ¿Usted cree que es fácil Perder un familiar Perder una madre? Gloria al Señor Mire nuestra hermana Él ve en este lugar ¿Usted cree que es fácil Lo que ella está pensando? Ella también Perdió a su padre En medio de esta pandemia Pero ella está en este lugar Nuestro hermano Miguel Están en este lugar Muchos quizás Mi amado hermano Hubiesen salido Corriendo ya Hubiesen quizás Puesto en duda A Dios Y hubieran preguntado Pero Dios ¿Por qué tú lo permitiste? Pero sabe una cosa Nosotros no estamos aquí Sirviéndole a Dios Porque bendito Jesús Dios nos dé O Dios no nos dé Porque a Dios No se le sirve Le decía yo el día sábado Por beneficios Que podamos obtener De Él A Dios se le sirve Porque Él es Dios Porque Él es soberano Porque Él es grande Porque uno de los mandamientos Que Él ha establecido En su palabra Es que amará a Dios Por sobre todas las cosas Y ese es un mandato divino Gloria sea el nombre del Señor Tenemos que amarlo Debemos amarlo Yo no sé si usted lo ama Mi amado hermano Yo no sé si verdaderamente Usted está apasionado de Cristo Yo no sé si su anhelo El anhelo de su corazón Es querer llegar a la iglesia Cada día de culto Mire mi amado hermano Yo el día de hoy Estuve trabajando Igual que muchos de ustedes El día de hoy Tuve mi amado hermano Muchas cargas Y muchas quejas En mi trabajo Trabajo en un edificio De 156 apartamentos Sabe las quejas Que yo recibo todos los días Mi amado hermano Somos dos personas Para todas esas familias Y a veces no damos abasto Y a veces la gente viene Y comienza a criticar Y comienza a quejar Y comienza muchas veces Hasta ofender Y a maldecirnos Bendito Dios Pero sabe una cosa Mi amado hermano Aún con todo el mal día Que pude haber tenido Mi anhelo Era llegar a la casa de Dios Porque cuando yo llego A la presencia de Dios Dice que en su presencia Hay plenitud de gozo Delicias a su diestra Para siempre Lo del mundo Mi amado hermano Cuando yo llego aquí Se tiene que ir Las cargas Se tienen que ir Gloria sea El nombre del Señor El problema Se tiene que ir La enfermedad Se tiene que ir La situación difícil Por la cual Tú puedas estar pasando Se tiene que ir En el nombre Poderoso De Jesús Hay un milagro Mi amado hermano Que Dios Ha preparado Para ti Hay algo especial Que Dios Tiene para ti En esta noche Pero solamente Es necesario Que se le crea Es necesario Que tú pelees La batalla De la fe Como dice la palabra Y a veces El enemigo Eso es lo que quiere Turbar nuestra mente Traer duda Traer Desestabilidad A nuestra vida Emocionalmente hablando Tocar nuestras emociones Tocar nuestro corazón Porque cuando lo hace Entonces nosotros Comenzamos muchas veces A flaquear Y a dudar Es por eso Que la Biblia Nos dice Que sobre toda Cosa guardada Guardemos nuestro corazón El cristiano No le sirve a Dios Por emoción Mi amado hermano Nosotros le servimos A Dios Porque somos obedientes A la palabra Porque más que emoción Hay una unción Que Él ha derramado Sobre mi vida Y esa unción Se llama Espíritu Santo Y fuego Mi amado hermano Y Él es el que me enseña El camino Que yo debo de andar En medio de mi dificultad En medio de mi debilidad Él es el que se hace presente Y me dice Eso es lo que tú tienes que hacer Porque Él es el consolador Mi amado hermano Que bueno Mi hermano Miguel Que cuando nadie estaba Ahí estaba ese consolador Que bueno Hermana Elba Que cuando Una palabra de ánimo No podía darnos Quizás El aliento necesario Ahí estaba El Espíritu Santo Bendito Dios Porque sabe El Espíritu Santo No necesita palabra El Espíritu Santo Llega a lo más profundo Dice su palabra A lo más profundo De nuestro corazón Mire mi amado hermano Como trabaja el Espíritu Santo Muchas veces nosotros Queremos que Las cosas de afuera Nos ayuden Mi amado hermano A poder continuar adelante Y es por eso Que cuando las cosas Se tornan malas Entonces nos desanimamos Porque nuestro alrededor Nuestro ambiente La atmósfera Que nos rodea Nos comienza a oprimir Y nos comienza a hacer sentir Que ya no hay salida Pero el Espíritu Santo No trabaja De afuera Para adentro Bendito Dios Trabaja De adentro Para afuera Es por eso Que su palabra Nos dice Que de nuestro interior Correrán ríos De agua viva Cuando usted tiene sed Usted va a la fuente Y busca del agua Gloria sea el nombre Hay mucha gente Que llegó a la iglesia El día de hoy Buscando de esa fuente Buscando de esa agua Pero hay mucha gente Que no vino a buscar la fuente Porque la fuente Camina con ellos La fuente anda con ellos Hay gente que no vino A buscar bendición Hay gente que vino A bendecir Hay gente que vino A dar gracias Hay gente que vino A decir gracias Señor Porque aún en medio Del proceso Tú sigues siendo bueno Gracias Dios Porque aún en medio Del problema Tú sigues teniendo El control de todas Las cosas Poderoso Dios La Biblia nos dice Mi amado hermano Que nosotros tenemos Que ser hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores olvidadicos Y ese es el problema De muchos cristian Que tendemos A olvidar fácilmente Lo que se nos dice Si yo le pregunto A usted Que se predicó Aquí el día sábado ¿Qué me va a decir Usted? Gloria al Señor No me levante la mano Una pregunta Que quiero que usted Ahora mismo medite ¿De qué era el tema? Gloria al Señor Aquí el día El día sábado Los que estuvieron ¿Verdad? Los que no estuvieron Obviamente no van a saber Pero los que estuvieron Aquí ¿De qué se predicó? El día sábado Bendito Jesús Quizás ni se recuerda De la base bíblica Quizás no tiene Ni siquiera noción De la historia ¿Por qué hermano? Porque somos Fácilmente ¿Verdad? Somos fáciles Para olvidar Las cosas buenas Pero las cosas malas Siempre tendemos A guardarlas Y atesorarlas En nuestro corazón Cuando lo que tenemos Que guardar Es la palabra De Dios Porque es la palabra La que nos va a sostener Es la palabra La que nos va a ayudar Pero para poder Mantenernos caminando En medio de las dificultades Teniendo como base Esa palabra Es necesario Poder entenderla Sabe hay mucha gente Que dice Es que es difícil Entender la palabra De Dios Cuando queremos Hacerlo con una mente Carnal Cuando queremos Hacerlo de una manera Humana Hablando Gloria sea Al nombre del Señor Usted La Biblia Tiene que estudiarla Y escudriñarla De una manera espiritual Porque es espíritu La palabra misma Es espiritual Mi amado hermano La palabra misma Es una palabra santa Gloria sea Al nombre del Señor Y es la que nos ayuda A poder Mantenernos en este camino Firmes como hijos de Dios Ese es nuestro Hayo Es nuestro Bendito Jesús Es lo que Gloria al Señor Es nuestra luz En medio del camino El Salmo dice Que es lámpara Nuestro pie Y lumbrera Nuestro camino Es la que nos va a ayudar En medio de las dificultades Lo que nosotros Vamos a hacer Tiene que estar conforme A lo que está establecido Ya en la palabra Y voy terminando Con esto Hermano El salmista Decía Bendito Jesús Enséñame Tus estatutos Dame entendimiento Para poder Entenderlo Bendito Jesús Yo quiero conocer Tus testimonios Yo quiero saber Más de ti Yo quiero saber Más de tu palabra Yo quiero sumergirme Más en tu presencia Bendito Jesús Sabe una de las cosas Que a mí me agrada De Moisés Es que Moisés No se conformaba Con lo que había visto Moisés no se conformaba Con lo que tenía Bendito Jesús Llega un momento En la vida de Moisés Dios le había dicho Que enviaría a su ángel Delante de él En medio de la obra Que Dios le había dado A Moisés Que no era fácil La de sacar A todo un pueblo De la esclavitud Y llevarlo a tierra De Canaán A tierra Donde fluye leche Y miel Tierra de bendición Dios le había prometido Que bendito Jesús Ellos iban a llegar A esa tierra Pero en medio Del camino Vio Moisés La desobediencia Del pueblo Vio la rebeldía Del pueblo El pueblo comenzó Mi amado hermano A quejarse Por la situación Que estaban pasando En el desierto Porque a veces No es fácil Pasar por el desierto Por el desierto Lo que la gente hace Es quejarse Pero Dios le había dicho Desde un principio Antes que salieran De Egipto Que los iba a sacar Para que le celebraran Fiesta en el desierto Y es que si Dios Te ha sacado De la esclavitud Mi amado hermano Dale gracias Aunque estés En medio del desierto Porque aunque estás En el desierto Eres libre Ya Satanás No tiene parte Ni suerte contigo Ya Faraón quedó atrás Es verdad Estamos en el desierto Pero en el desierto Vamos a poder ver La gloria de Dios Porque fue en el desierto Donde Israel Vio la columna de nubes Y la columna de fuego Fue en medio del desierto Donde Israel Vio el maná del cielo Descender Fue en medio del desierto Donde vieron Como brotaba El agua de la peña Fue en medio del desierto Mi amado hermano Donde vieron Como el mar se abrió Y pudieron cruzar en seco Sabe yo sé Que te estás quejando mucho De lo que te está pasando En esta hora Porque quizás Estás en medio del desierto Pero deja de ver el desierto Y mira todos los milagros Que Dios está haciendo A tu alrededor Mira todas las maravillas Que Dios ha estado haciendo En tu vida En este tiempo Que tú has estado pasando Por ese lugar Porque muchos ya no están Pero tú todavía Estás de pie Todavía estás en este lugar Todavía estás en este lugar Levantando tus manos Ya muchos se desanimaron Y no quieren llegar A la iglesia Pero tú todavía Ahí mi amado hermano Quizás arrastrándote Pero sigues llegando ¿Sabes por qué? Porque no estás solo Dios está contigo Como poderoso gigante No estás solo En medio del desierto No estás solo En medio de ese horno De fuego Bendito Jesús Ya se acordó De lo que predicamos El día sábado Gloria al Señor Te adoramos Jesús Mire mi amado hermano Es en medio del desierto Donde vamos a ver a Dios Glorificarse en medio De nuestra debilidad Dios quiere ser entendido Dios quiere ser conocido Y Moisés lo sabía Y Moisés quería saber Y conocer más acerca de Dios Es por eso que cuando caminaba En el desierto Con esa encomienda De llevar a Israel A Canaán A tierra de bendición Dios mire mi amado hermano Le dice el ángel Irá delante de ti Bendito Jesús Porque yo he hallado gracia Delante de tus ojos Bendito Jesús Y yo te he dicho Que yo te voy a bendecir Y entonces Moisés Comienza a hablar con Dios Y le dice Tú has dicho Que yo he hallado gracia Delante de tus ojos Si de verdad Yo he hallado gracia Delante de tus ojos No nos saques De este lugar Si tu presencia No va delante De nosotros Yo no quiero un ángel Yo quiero la presencia De Dios Yo no quiero Bendito Jesús Un ángel protector No, no Mi amado hermano Yo quiero la presencia De Dios La presencia de Dios Es la que tiene Que caminar conmigo Bendito Jesús Y todavía Moisés no conforme Con eso Le dice después Mi amado hermano Además de que yo quiero Que tú vayas Delante de mí Si todavía Yo he hallado gracia Delante de tu presencia Dios permíteme Ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Sabe una cosa Mi amado hermano Dios está buscando Gente que quiera más Gente que anhele más Gente que desee más Bendito Jesús Gente que no se conforme Con dos días de culto Mi amado hermano No, gloria sea El nombre del Señor Ya es tiempo de actuar Sabe una cosa Que yo meditaba Mientras usted no llegaba A la iglesia hermano Porque yo no sé Que está pasando Por ahí Pero hay una malicia Hermano Que usted no se ha dado cuenta Pero sabe Los cultos comienzan A las ocho de la noche Y los hermanos Como que están llegando A las ocho y diez Ocho y quince Yo sé que muchos Trabajan Yo sé que a muchos No se les hace fácil Bendito Dios Pero sabe una cosa Hermano Nosotros nos desgastamos Para el hombre Le damos Todo Lo mejor al hombre Necesito que te quede Dos horas extras Más al trabajo Nunca decimos que no Van a pagar doble Y a veces hermano El tiempo se extiende Diez minutos más Y ya estamos viendo El reloj Y quizás Dios No te da lo que te da El hombre Pero te ha dado Mucho más Te ha dado vida Te ha dado salud Te ha dado a tu familia Te ha dado ese aliento Para que pueda respirar Ese aire de vida Mi amor Cuántas cosas Dios Sabe mi amado hermano Dios Si ahora mismo quisiera Nos mata a todos aquí Gloria al Señor Si él decidiera Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Pero sabe mi amado hermano Aunque nosotros Le pagamos mal Él no es así Él sigue pagando bien Y él sigue dándonos vida Él sigue dándonos la oportunidad Para que podamos Continuar este mundo Se ha olvidado de Dios Esta sociedad Le ha dado la espalda a Dios El hombre allá afuera No conoce de Dios Ni teme a Dios El salmista decía Señor es tiempo de actuar Porque han invalidado tu ley Sabe el hombre Los gobernantes De las naciones Han invalidado la ley de Dios Ya no hay temor de Dios Todo lo de Dios Se ha sacado De las que son Las cosas del gobierno Los que Donde antes habían cosas De Dios hermano Se han echado afuera Todos esos monumentos Que hablaban de Dios Mi amado hermano Los han echado a un lado ¿Saben por qué? Porque no quieren saber Nada de Dios No tienen temor de Dios Mire hasta el mismo Gobernador de Nueva York Dijo que Dios No tiene nada que ver En lo que es el coronavirus Bendito Dios Sabe mi amado hermano Gracias a Dios Que las cosas Han mejorado Bendito Dios Que Dios en su misericordia Ha permitido Que este virus Haya aplacado un poco Su ira Pero sabe una cosa Dios tiene el poder Para poder permitir Que cosas peores Ocurran Y cosas peores Van a ocurrir ¿Sabe por qué? Porque el hombre Se ha olvidado de Dios Y ninguna nación Que le dé la espalda A Dios Puede prevalecer Solamente aquella Que se humilla Delante de Él Él dice Si se humillase Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y bendito Dios Y se olvidaren De ser pecadores Y pidiesen perdón Entonces dice Yo iré desde los cielos Y perdonaré su pecado Y sanaré la tierra La única manera De que la tierra Encuentre sanidad Es pidiendo misericordia a Dios La única manera De que la tierra Pueda encontrar paz Es pidiéndole esa paz a Dios La única manera Que tu vida Y que mi vida Van a cambiar Es mostrándonos Mi amado hermano Delante de Dios Tal como somos Diciéndole Señor Yo soy tu siervo Pero yo necesito Entendimiento Para poder hacer Tu voluntad En estos tiempos Tan difíciles Porque la humanidad Ha invalidado tu ley Pero la iglesia Tiene que actuar Estos son los tiempos Donde la iglesia Tiene que actuar El hombre dice Que lo bueno es malo Y que lo malo es bueno Nosotros como iglesia Seguiremos predicando La verdad El pecado es pecado Lo que no le agrada A Dios No le va a agradar A Dios Ni hoy Ni nunca Mi amado hermano Es necesario Que nos convirtamos Y que nos acerquemos A él Porque él Porque él es grande En misericordia Para perdonarnos Y para ayudarnos A poder vencer Póngase De pie Mi amado hermano En esta hora Bendito Dios Te adoramos Dios es bueno Dios es bueno Y a él damos la gloria A él damos la honra Oramos rapidito Mi amado hermano Gracias te damos Señor Esta palabra Señor Ha sido predicada Señor Porque tú conoces Nuestra necesidad Tú conoces La necesidad De la iglesia Y la necesidad De la iglesia Señor Es que actuemos Es necesario Que pongamos Por obra Toda esa palabra Que día a día Señor Escuchamos Desde este altar Padre celestial Porque muchos Han invalidado Tus leyes Tus pactos Señor Muchos se han olvidado Muchos te han dado La espalda Muchos Señor Ya ni se acuerdan De ese Dios Grande y poderoso Que tiene poder